Kiev utilizó sistemas de misiles tácticos del Ejército de Largo Alcance, ATAKMS, proporcionados por Estados Unidos, como reconoció el presidente de Ucrania, Beloudi Merselensky. Agradecimiento especial a los Estados Unidos de América hoy. La implementación de nuestros acuerdos con el vicepresidente Biden está en marcha. Con mucha precisión, los misiles ATAKMS han demostrado su eficacia, afirmó. Esta es la primera vez que se demuestra que el ATAKMS, que puede viajar hasta 190.000 millas en el aire, se ha utilizado en Ucrania. Beijing acogerá a funcionarios de 130 países para una cumbre sobre el enorme proyecto comercial, infraestructura de ONCE, el plan de la Franja y la Ruta, y el presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin. El ministro de Defensa Civil de Suecia ha informado de que se ha cortado el cable que conecta su país con Estonia. El 8 de octubre fueron destruidos un gasoducto submarino y un cable de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia, y Carlos Karboulin ha especulado que los incidentes pueden haber estado relacionados. Durante la noche, las fuerzas ucranianas atacaron aeródromos en territorio controlado por Rusia en el este y sur de Ucrania, dañando pistas y destruyendo helicópteros, según informaron las Fuerzas Armadas de Kiev. Según los militares, se produjeron ataques certeros contra aeródromos enemigos en las ciudades de Luansk, en el este, y Berdyansk, en el sur. Un proyecto de ley para revocar la ratificación por parte de Rusia de un pacto global de prohibición de ensayos. Nucleares supuestamente recibió apoyo preliminar en la Cámara Baja del Parlamento ruso. Se emplearon misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos, según confirmó Zelensky. El presidente Veloudimir Zelensky de Ucrania ha declarado que se utilizaron misiles ATACMS comprados a los Estados Unidos, ver publicación anterior a las 3 y 20. Agradecimiento especial a los Estados Unidos de América hoy. La implementación de nuestros acuerdos con el vicepresidente Biden está en marcha. Se jactó de que los misiles ATACMS habían demostrado su precisión en la charla del día anterior. Este es el primer caso de uso de ATACMS en Ucrania que ha sido verificado por las autoridades. Kiev ha solicitado frecuentemente ATACMS a Estados Unidos. Las fuerzas ucranianas pueden extender su alcance mucho más allá de las líneas del frente con la ayuda de estos misiles, que pueden lanzarse desde un lanzador móvil y atacar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros, 190 millas. Los cuarteles generales, las instalaciones de almacenamiento de armamento y las líneas de suministro, incluidos los ferrocarriles, son presa fácil. El ejército ucraniano afirmó más temprano el martes que habían bombardeado dos aeródromos rusos en las ciudades, de Luansk y Berdyansk, ocupadas por Moscú. Según Reuters, Vladimir Putin respondió negativamente a las declaraciones de Joe Biden afirmando que los intereses de Moscú no pueden ser ignorados y que los políticos de Estados Unidos deberían aprender a respetar a los demás. Putin estaba respondiendo a lo que dijo el vicepresidente Biden durante una entrevista con CBS News. Imaginemos un mundo en el que hayamos logrado unir a toda Europa y Putin haya sido reprimido de manera que no pueda causar el tipo de daño que ha estado causando. Durante una conferencia en la capital china, Putin concedió una breve entrevista a la televisión estatal, en la que dijo. Esto no tiene nada que ver conmigo individualmente. Este es un asunto de importancia nacional. Los intereses de Rusia tampoco pueden ignorarse. Es necesario tenerlos en cuenta. Putin ha declarado que Biden y el resto del establishment político estadounidense necesitan desarrollar cierto respeto por Rusia. Dijo, esto no se aplica solo al vicepresidente Biden, sino a toda la clase política de Estados Unidos. Es necesario apreciar a las personas antes de poder dejar de reprimirlas. Según un informe del gobierno ucraniano y las Naciones Unidas, el colapso de junio de la presa Kakovka en el sur de Ucrania costó 14 mil millones de dólares en daños y pérdidas. Ucrania dijo que Rusia hizo estallar la presa del río Dnipro, inundando el área con agua contaminada con minas terrestres y cortando el agua a las áreas río arriba. Moscú insiste en que son inocentes. Los números son inconfundibles. Según Cristóporo Spalaitis, representante residente adjunto del Programa de Desarrollo de la ONU en Ucrania, el colapso de la presa de Kakovka ha causado una cantidad asombrosa de pérdidas y daños. Teniendo en cuenta el costo medioambiental, la pérdida de generación de energía, riego para la agricultura y los hogares, y otros aspectos, las primeras cifras cifran los daños y las pérdidas en 13 mil 790 millones de dólares, según informó la AFP. El cable de telecomunicaciones que conecta Suecia y Estonia fue destruido, y Associated Press tiene más detalles, ver entrada anterior a las 4 y 19. Según el Baltic News Service, el Ministerio de Economía de Estonia confirmó que el corte en el cable de propiedad sueca se produjo dentro del territorio estonio, a unas 30 millas de la isla de Iuma, en el norte de Estonia. La agencia dijo que el servicio fue restablecido en un corto periodo de tiempo. P. L. Janssen, ministro de Defensa de Suecia, ha declarado que la policía, el Ejército y la Guardia Costera sueca han estado en comunicación con sus homólogos estonios. También informó de un aumento de las patrullas en el Mar Báltico. Consideramos la cuestión de la seguridad de nuestra infraestructura crítica como una alta prioridad y nos tomamos en serio la situación actual, dijo Janssen a la prensa. Según Reuters, el secretario de Defensa británico, Grantsaps, viajará el martes a Estados Unidos para mantener conversaciones urgentes sobre los problemas de Oriente Medio y Ucrania. El Ministerio de Defensa ha declarado que el objetivo principal de las negociaciones es facilitar la ayuda humanitaria y evitar una mayor desestabilización. Saps emitió la siguiente declaración. Estoy en Washington, D.C., ahora mismo para tener conversaciones urgentes con nuestro socio y amigos sobre nuestros esfuerzos para evitar una escalada en el Medio Oriente y nuestro apoyo crítico a Ucrania. Según Reuters, soldados ucranianos atacaron durante la noche aeródromos controlados por Rusia en el este y sur de Ucrania. Los militares reivindicaron ataques bien dirigidos contra aeródromos enemigos en las ciudades de Luansk, en el este, y Verdiansk, en el sur, pero proporcionaron pocos detalles. Permaneció en silencio cuando circularon acusaciones de que Ucrania había desplegado por primera vez en los ataques misiles de largo alcance a TACMS suministrados por Estados Unidos. El presidente Veloudimir Selensky de Ucrania se reunió con líderes militares y comentó, sin mencionar específicamente los ataques nocturnos. Me gustaría extender mi gratitud a quienes han desempeñado un papel decisivo en la destrucción de la infraestructura y las líneas de suministro de los invasores. Los resultados se ven. Agradezco la ayuda de algunos de nuestros aliados, que nos proporcionaron armamento letal según lo planeado. Suecia informa de una conexión de telecomunicaciones interrumpida con Estonia. El ministro sueco de Defensa Civil ha confirmado que ha resultado dañado un cable de telecomunicaciones que une Suecia y Estonia. El 8 de octubre fueron destruidos un gasoducto submarino y un cable de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia, y Carlos Karboulin ha especulado que los incidentes pueden haber estado relacionados. El SINC que ha declarado que no puede descartar la posibilidad de que un actor estatal sea responsable de los daños, especialmente a la luz del estado significativamente deteriorado, de las relaciones entre Finlandia y Rusia, según lo descrito por el Servicio de Inteligencia de Seguridad Nacional del país. Vladimir Putin ha calificado de basura cualquier acusación de que Rusia fue responsable del suceso. Vladimir Putin es recibido por Xi Jinping en Beijing. Beijing acogerá a funcionarios de 130 países para una cumbre sobre el enorme proyecto comercial. Infraestructura de ONCE, el plan de la Franja y la Ruta, y el presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a su querido amigo Vladimir Putin. Haciendo referencia a crisis internacionales anteriores, ONCE afirmó que la tendencia histórica de la paz era imparable en un brindis que realizó en una cena oficial, según informó AFP. La agencia de noticias estatal Sinoa citó a ONCE diciendo. Incluso si el mundo no está en paz en este momento, la economía global está bajo una presión cada vez mayor a la baja y el desarrollo global enfrenta muchos obstáculos. Estamos seguros de que estas tendencias positivas continuarán. Según se informa, el miércoles Putin y ONCE mantendrán largas discusiones al margen de la conferencia, según el Kremlin. Ha habido casos anteriores de saludos de querido amigo entre los dos jefes de estado. Según se informa, Ucrania desplegó misiles suministrados por Estados Unidos en un ataque contra sitios rusos. Según Político, cuando Estados Unidos transfirió suprepticiamente misiles de mayor alcance a Ucrania en las últimas semanas, el ejército ucraniano los utilizó para destruir nueve helicópteros rusos en el este de Ucrania. De las páginas de Político. Dos fuentes con conocimiento de la situación han confirmado la entrega y el uso en el campo de batalla, lo que representa una escalada significativa en la defensa de Ucrania por parte de la administración al darle a las fuerzas de Kiev la capacidad de atacar objetivos rusos muy detrás de las líneas del frente por primera vez. El presidente Joe Biden ha retrasado la entrega del sistema de misiles tácticos del ejército, ATAKMS, debido a la preocupación por la escalada del conflicto. Después de una lenta contraofensiva de los ucranianos, el gobierno ha revisado sus cálculos, como lo demuestra la transferencia. La División de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo el martes a través de Telegram que habían realizado ataques certeros contra aeródromos y helicópteros enemigos cerca de Lwansk y Berdyansk temporalmente ocupados. Según el Wall Street Journal, las unidades ATAKMS dadas tienen un alcance de alrededor de 100 millas. Fue el primer uso conocido de armamento suministrado por Estados Unidos en el conflicto de Ucrania.